Buenos días. De acuerdo a mis cálculos, hemos viajado 27 años al futuro. ¡Qué pesado, Doc! Sí, el cambio gravitacional se siente diferente. ¿De qué habla, Doc? ¡Marty! ¡Qué mente tan simple! Se enciende los circuitos del tiempo con la llave. Se ingresa la fecha que se desea visitar, aquí muestra la de partida, aquí en la que estamos, y la última, claro, es la de destino. Luego encendemos el capacitador de flujo, pero estuve en el 1800. He visto el viejo oeste norteamericano y fue algo maravilloso en mi vida. Pasé algunos años allí hasta que Marty fue a buscarme y me trajo nuevamente a 1985. En el futuro, se usa crédito en lugar de dinero en efectivo. Es un sistema asombroso. Hay mucha nostalgia y no han dejado atrás los grandiosos ochentos. ¡Marty, tú estuviste! Cuéntales algo. ¿Usted contó todo, Doc? Bueno, ahí lo tiene. Este es el capacitador de flujo y funciona con plutonio, que os aseguro, es muy difícil de conseguir. Es un aparato increíble, tiene una servilleta y esto marcó la... ¿Cómo están? Me llamo Carla Duke, tengo 21 años, estudio en la Navidad Julio 2013. Estoy muy contenta. ¿Te gusta el DeLorean que vimos aquí? Es hermoso. No puedo creer lo hermoso que es y me encanta el sonido que tiene. Es asombroso. Es increíble. Es increíble. En el futuro de la Navidad Julio 2013. Estoy muy contenta. Pero no te quiero. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me llamo a los colegas. Me llamo a los colegas. Eu voy a pasar de 20 años.